¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a Max Fashion ¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos de regreso al canal de Max Fashion mi nombre es Malou Nights y yo soy la modelo. Hoy les traigo unos bikinis que están espectaculares están súper súper a todos les va a gustar les va a encantar porque a mí me encantan son uno de los favoritos que tengo de esta temporada están maravillosos vamos a verlo uno por uno hablar acerca del color la combinación el material a todos les va a gustar ya verán vamos a empezar bueno aquí les traigo el primero ver en qué lindo estos colores con unas maripositas en la parte de arriba es el básico el bikini básico todos ya los conocemos pero este tiene como unas tiritas más largas me imagino que sea para abrocharlas aquí a la altura de la barriga vamos a ver la parte de abajo creo que está un poco grande qué tal es ésta la QGL pero bueno veamos porque yo soy bien ancha abajo y arriba también así que ya veremos se abrocha a los lados como el bikini que conocemos el básico me encantan las maripositas los colores súper llamativos súper lindo y la tela está buenísima y miren esto la parte de arriba le pusieron como un abriguito y es como de mallita con las mismas maripositas rosadito está bien lindo vamos a ver cómo queda yo espero que me quede bien porque me gusta muchísimo no soy mucho de rosado pero la combinación de los colores que le dieron de las mariposas naranjas moradas azules amarillas con el fondo rosado me encantan vamos a ver cómo queda espero que les guste bueno aquí les traigo otro también también de maripositas está súper lindo la tela me encanta la tela es dura es fuerte se siente cómoda veremos después cuando me lo pruebe este el diseño aquí en el medio tiene un arito metálico y tiene los tirantes con hebillas metálicos también para poder regularlos a la medida que queramos y se abrocha en la parte de atrás con un nudo la parte de abajo está bien linda no está tan grande espero que me quede bien aquí trae unos aritos también metálicos yo creo que me va a quedar bien me gusta la combinación de el fondo blanco con las mariposas de colores está bien bien lindo y pequeñito está pequeño no está tan grande en un cubre tanto me gusta me gusta mucho ya veremos cuando me lo pruebe y me dicen en sus comentarios y Aquí les traigo este de color negro. Ustedes saben que el negro a mí me encanta y espero que ustedes también. El negro como que nos hace ver un poquito más delgadas, muy importante para nosotras, las que somos un poquito grandes. La parte de arriba de este es el bikini básico. Vamos a ver cómo me lo acomodo. Ustedes saben que a mí me gusta improvisar y cambiar los diseños y así. La tela buenísima. Se siente fuerte. Se siente fuerte pero vamos a ver después cuando me lo prueben. Miren la parte de abajo. Qué lindo esto. Súper, súper sexy. Pequeñito, pequeñito, como a mí me gusta. Vamos a ver cómo queda después. Y este detallazo está bello. Le pusieron como una faldita, como unas maripositas. El fondo negro, las mariposas en azules. Queda muy lindo, muy linda la combinación. Es de mallita, de una tela como transparente. Y aquí, en la parte de adelante, tiene como para recogerlo a la altura del muslo y viene quedando más o menos así. Veremos cómo se ve. Espero que me quede bien y que a todos les guste. ¡Gracias! Bueno, aquí les traigo este. Es un poquito más grande, más cubridito, más tapadito, para aquellas que lo queremos mostrar, que somos más recatadas. Este en azul. El color me encanta porque es un azul en cielo, un azul claro, con unas florcitas. Está bien lindo. Tiene copa. Tiene copa. La copa está dura. Para hacerle la forma de los senos más linda. Y aquí se abrolla en la espalda con esta tira ancha. Debe ser muy cómodo. Y en la parte de arriba, estas más finitas. La parte de abajo es grande, bien cubridita, bien tapadita. Miren qué lindo. A mí me gustan los bikinis que sean de cintura alta. A mí me encanta cubrirme la barriga. Pero bueno, las que no les gusten, tenemos más opciones. Ustedes saben. Pero este está lindo. Está cute. Me gusta también. Adiós. weh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye bye.